Música Hola a todos soy Chihuahua y bienvenidos una vez más a un video de War Thunder Vean lo que, esto es lo que yo llamo un avión japonés, así es como debería ser, no lo ven, que lindo Jajaja, tenemos esta nueva decoración, es un skin que, bajé por ahí de internet La verdad es que nunca lo había hecho y quería ponerle diferentes skins a mis aviones Así que ahora prácticamente todos mis aviones de todas las naciones, porque yo voy como desarrollando las naciones todas juntas Jajaja, no tengo como una favorita, las uso distintas Y básicamente de esto quería hablar del video, no de los skins, sino de el arte de dogfighting Ya sabrán muchos de los que juegan este juego y también los novatos, sobre todo la gente que está empezando Que hay diferentes estrategias de volar, como les había enseñado antes con diferentes videos que he hecho Y el tiempo que he ido jugando más War Thunder me he ido haciendo cada vez un poquito mejor en el cielo Claro, todavía no soy tan bueno como para realmente traerles videos de batallas realistas Sigo jugando en Arcade, me parece que Arcade es la mejor forma de aprender Te ayuda a encontrar un Stand Lead Indicator donde hay que dispararle al enemigo Y además, que también hablaré de eso en algún otro video, de cómo disparar correctamente Qué tipo de municiones, ustedes vayan poniendo abajo en los comentarios Qué tipo de videos les gustaría ver, porque me gusta mucho hacer tipo tutoriales Y justamente el de hoy, aunque no va a ser exactamente un tutorial porque no voy a ir paso por paso Voy a hablar de estrategias de vuelo y con diferentes aviones de dogfighting Ahora, dogfighting para los que no saben qué es, porque ese es realmente el término en inglés Es básicamente cuando hay un enfrentamiento aéreo entre dos aviones, eso es lo que es un dogfight Entre turnos y giros y... turnos, eh, giros y... es que estaba pensando en inglés en turns Entre giros y tratar de escabullirse y hacer un montón de diferentes maniobras Un avión trata de evadir al otro y básicamente ponerse en sus seis, o sea, ponerse en la parte de atrás Y tener el campo abierto para dispararle, como estoy haciendo yo con este hijo de madre Corsair que no se destruye Básicamente dogfighting es peligroso, es emocionante y es básicamente para lo que viven un montón de pilotos El problema es que muchos pilotos escogen los aviones equivocados para hacer dogfighting Y en War Thunder, que realmente ha tenido muchísimos premios por ser un juego que está más basado en simulación que en arcade Aunque todos que están viendo es arcade Las estrategias reales de vuelo, super, y todas las maniobras básicamente De verdad cuentan cuando estás volando Un montón de aviones, como por ejemplo, y les voy a hablar de una vez de los aviones que uno ve más popularmente en el juego Sobre todo cuando juegas en arcade La facción alemana es muy popular porque tiene aviones muy rápidos como el BF-109 y el FW-190 Que eran aviones que, icónicamente, fueron realmente muy veloces y muy rápidos en el cielo Y eran muy buenos para atacar Como ven aquí, fui victorioso en dos, estoy por ciento volando mi cero, el A-62M-3 Reinen o algo así se llama, que es un avión super dogfighter y justamente ahorita voy a hablar de la escogencia de aviones Y una de las cosas que hay que tener cuidado después de haber derribado estos dos aviones Es tener como muy entendido, o tener muy capitalizado lo que está pasando alrededor tuyo Porque justo después de derribar estos, me encontré estos carritos, estos carros armados Y me puse tan feliz a dispararles que no me di cuenta que un piloto tenía que venía justamente atrás Y básicamente este otro piloto que me agarró desprevenido Hizo lo que hay que hacer cuando estás volando, ven con un A-5F Y acuérdense el nombre de este piloto, A-A-F-C Pilot Porque este me va a derribar la única segunda vez que pierda yo un avión en esta partida Será otra vez por él Justamente porque él entiende lo que quiero describir hoy La diferencia entre dogfighting y booming and zooming Ya les describí exactamente que es un dogfight Pero un boom and zoom es la estrategia, como la había puesto en aquel video de Al halcón peregrino En la cual tú tomas mucha altura y le ganas la ventaja de altitud a tu enemigo Y básicamente te desploma sobre él, esa parte se llama el boom Le disparas todas las balas que puedas Y en lugar de quedarte en su cola, si lo destruiste o no, es irrelevante O sea, lo tratas de hacer todo el daño que puedas Y la segunda parte sería el zoom Donde tomas todo el ímpetu, toda la energía que acumulaste de caída Porque tomaste mucha velocidad Y vuelves a dispararte completamente hacia arriba Entonces el enemigo si está abajo, volando abajo Que es como digamos estarían aquí estos enemigos en el boom and zoom No tendrían nunca la capacidad, porque no tienen la velocidad De seguirte en esa escalada aérea Que estarías haciendo a muy altas velocidades 600, 700 kilómetros por hora Y justamente de ahí viene la estrategia Dogfighting, como ya lo dije antes, no tiene que ver con esto Por eso es que dogfighting es arriesgado Pero es muy muy satisfactorio Y básicamente en dogfighting, en lugar de ganar la ventaja de altitud Aunque no me malinterpreten, la ventaja de altitud siempre sirve No importa en qué tipo de estrategia del cielo tú utilices En dogfighting, más bien tratas de tener menos velocidad Para ser más maniobrable Y ahí los aviones, el tipo de avión que tengas Realmente entra en consideración Todas las naciones sin excepción Tienen aviones que son buenos para dogfighting Y también todas tienen aviones que son buenos para boom and zoom Simplemente es que algunas naciones se destacan por tener aviones Que, recuerden que estamos tratando de recrear históricamente Las condiciones de cada uno de estos aviones Eran mejores para los dogfighting Y algunas eran mejores para el boom and zoom En el caso de, digamos, los alemanes y justamente los dos aviones que yo les dije antes El BF-109 y el FW-190 Que los sigo mencionando porque son de los que más vas a ver en el campo de batalla Sobre todo en niveles rango 3, 4, etc Cuando ya estás aumentando más el avión Te vas a dar cuenta que eso es lo que más ves Porque son aviones rápidos Son relativamente maniobrables Muy controlables a altas velocidades Y realmente los puedes utilizar El problema es la velocidad de giro ¿Qué tan rápido pueden girar? Aquí es un ejemplo Estaba yo siguiendo a ese enemigo Se me estaba escapando Me di cuenta que se me puso alguien en la espalda Y lo primero que tú tienes que hacer cuando eres un dogfighter Es mantenerte vivo Esa es la primera cosa En shooters y en diferentes juegos A veces tú dices Eh, voy a matar a alguien antes de morir Aquí tienes aviones No tienes aviones ilimitados Y aunque es muy distinto jugar arcade Que jugar batallas realistas Sobre todo porque en arcade no importa si mueres Tienes más aviones Igual no quieres perder el avión que tienes Así que Quitarte de la cola de un enemigo Cuando te estás siguiendo a otro Para poder evadirlo Es parte importantísima del dogfight Y luego saber cómo ponerte en su seis O sea, en su espalda Que es lo que estoy haciendo acá Un montón de maniobras Van a tener que entrar en juego Y por eso es que Les estaba diciendo que los alemanes A veces no funcionan Porque no tienen la capacidad de giro Que necesitas para un dogfight Eh, y yo creo que La forma donde yo Por lo menos considero Cual avión es bueno para dogfight o no Tiene que ver con El turn time O sea, la capacidad de giro Que tiene cada uno de estos aviones Todo avión que tiene Una capacidad de giro Y por cierto Capacidad de giro significa Cuánto tiempo le toma En un giro Al avión Hacer una vuelta completa De 360 grados O sea, si estás viendo Hacia el frente Girar, 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 girar Hasta que vuelvas a quedar Otra vez viéndose al frente Eh, si el avión En mi opinión Hace ese giro En más de 17 segundos Es demasiado lento Otros aviones te van a ganar Y siempre Aunque trates de girar Ellos van a quedar en tu espalda Y no te vas a poder escapar Vean esta maniobra Le dispara al enemigo Lo dejo crítico Me quito del camino De otro que me estaba disparando ¿Y qué es lo que pasa? Ellos chocan Todo esto es dogfighting No siempre tiene que ver Con cuánto tú destruyes Sino cuántos críticos Tiros haces Cuánto logras hacer Que los enemigos Se confundan en el cielo Y cuánto hagas Que ellos cometan errores Para que o queden Adelante tuyo O que se estrellen Contra compañeros Contra la calle Contra el piso Y en estos mapas Que tienen arrecifes Montañas Valles, etcétera Me parece que son De los mejores Esta maniobra Que están viendo aquí Se llama El emailman revertido Básicamente Vas en una dirección Giras el avión Haces un medio roll Para que quedas Viendo hacia abajo Y tomas la dirección Contraria Es como el giro Más rápido que puedes hacer Y como pueden ver Lo terminé con un emailman normal Que básicamente es Subir Tomar una altura Cambiar de dirección Hacia el otro lado Y luego volver a hacer Un medio roll Para volver a quedar Con tu avión bien En la dirección correcta Lo que les estaba diciendo De los giros De los aviones Es que En mi opinión Si el avión gira Toma más de 17 segundos De giro No es un buen avión Que te sirve Para dogfighting Por supuesto Que si tu avión Tiene un giro De 20 segundos Y estás peleando Contra algún bombardero Que tiene 25 30 segundos Igual puedes hacer Dogfighting contra él La lógica es Que siempre vas a poder Girar Maniobrar más rápido Que ese avión El problema es Que cuando te salga Un cero Como el que estoy volando Aquí japonés O un speedfire Que son de los mejores Giradores que hay O sea Los mejores dogfighters O que te salga Un jack De los rusos Que también es muy Muy bueno para girar Ver este es un email Realmente vas a obtener Siempre las de perder Los por ejemplo Como estaba diciendo antes Los BF 109 El FW 190 No van a poder Nunca girar Más rápido Que un A6-2M O un A6-3M Como los tengo acá Y realmente Si no utilizan La velocidad Mayor que tienen Contra el enemigo Y ese poderío Que tienen Contra el enemigo Realmente Nunca vas a poder Sobrevivir En una batalla Contra estos aviones Que son mucho más Maniobrables Y que giran mucho mejor Ahora Como les dije antes El boom and zoom Es la mejor maniobra Contra los dogfighters Te tomas mucha altitud Unos 2000 3000 metros de altitud Les caes encima A tu máxima velocidad Sin perder el control Del avión Les disparas al avión Y vuelves a huir de ahí No te quedes volando Tratando de pelear Contra el Zero Contra el Speedfire Contra el Yak Porque en el momento Que pierdas la energía O sea la velocidad Que llevabas El enemigo Como se llama Que tiene un avión Más maniobrable Siempre se va a poner En tu cola O sea por nada del mundo Vas a lograr escaparte Y lo que vas a necesitar Es empezar a hacer Un montón de maniobras Evasivas Que a veces no funcionan Y por desgracia Vas a tener que Encontrar la forma De buscar alguna forma De salirte de aquí Sin que te agarren Y pues por supuesto Un enemigo como este Aquí era el AAFC Pilot Que me había matado La primera vez Y como les dije antes Me mató exactamente Como lo tenía que hacer Con un boom and zoom Maniobra En lugar de Tratar de Dogfight conmigo Y bueno Aquí llegamos al final del video Tenía otro Zero más Pero mi equipo No estaba realmente Haciendo un buen trabajo Bombardeando las bases Así que ya estamos A punto de perder Este también tiene Muy bonita ropita Como pueden ver Todo de cómics Pero ya saben chicos Espero que les haya gustado Un montón el video Si les gustó Dejen un like Y favoritos Y si no Dejen lo que les dé la gana Abajo en los comentarios Pueden hablar Sobre sus maniobras Evasivas Y sobre que les gustaría Ver después Hay un montón De maniobras avanzadas Que podrían funcionar Para hacer mejor El juego Pero todo tiene que ver Con Con lo que ustedes Quieran ver Entonces pónganmelo Ahí abajo Y yo con mucho gusto Los complazco Adiós Adiós